¿Cómo resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y con denominadores? ¡Qué locura! Esto ahora mismo aquí, en este canal, que se llama Matemáticas con Juan. Mirad, mirad qué belleza tenemos aquí. Esto es un regalo que me ha hecho una persona que tiene un nombre precioso. Esta persona, por supuesto, se llama Juan, como yo. ¡Qué nombre tan bonito! Bueno, pues, Juan, a través de mi cuenta de Instagram, que está asociada a este canal de YouTube, Matemáticas con Juan, me ha enviado esto, una captura, y me pide, por favor, que le ayude, que le ayude. Te voy a ayudar. Venga. Vamos, vamos. Tenemos esta ecuación. ¿Es una ecuación de primer grado? Sí, es una ecuación de primer grado porque la X está elevado a 1. Y no hay X multiplicándose entre sí. Es una ecuación de primer grado, sin duda. Y salta a la vista que es una ecuación de primer grado con paréntesis. Mira, uno aquí, bien gordo. Y hay otros paréntesis que no saltan a la vista. Aquí hay un paréntesis oculto. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues denominadores. Tiene denominadores. Antes de lanzarnos como locos, tal vez se puede simplificar aquí alguna cosilla. Echamos un vistazo y, desgraciadamente, no hay nada que podamos simplificar. Así que nos ponemos a operar ya. Vamos a quitar este paréntesis. Paréntesis. 3X menos 1 partido de 5. Lo subimos como está. Y aquí operamos. Mira, el signo menos opera a lo que hay dentro del paréntesis. Mira, menos por menos, más. Más, más. 3 por X, 3X. El signo menos opera a este signo más ahora. Menos por más, pues menos. Menos 3 por 5, 15. 15, 15. Fantástico. Y esto es igual a... Esto es un producto de fracciones. De aquí van a hacer una fracción. Y esta fracción que van a hacer de aquí se forma multiplicando los numeradores entre sí y multiplicando los denominadores entre sí. Venga, el numerador va a ser 3 por X más 1. Y el denominador va a ser 2 por 5. ¿Qué 2 por 5 es 10? Pues lo escribo ya directamente. 10. Muy bien. Pues vamos a dar otro pequeño paso. Voy a escribir todo esto como está. Y simplemente voy a multiplicar el 3 por este paréntesis. Y tendremos ya una ecuación. De primer grado y con denominadores. Ya no habrá paréntesis. Así que ya hemos hecho algo positivo. 3X menos 1 dividido entre 5 más 3X menos 15 igual a... El 3 multiplica a todo lo que hay dentro del paréntesis. Pues 3X más 3. Si hay algo que no entendáis, por favor, en la zona de comentarios me lo decís. Y yo os puedo quitar vuestras dudas seguramente. Bien, pues tenemos aquí una ecuación equivalente a la del enunciado. Es un poco más pequeña, ¿veis? No hay paréntesis ya. Sí, denominadores. Y ha llegado la hora de cargarnos los denominadores o intentar hacerlo. Tener denominadores es como un grano en el culo. Es muy molesto. Tenemos que quitar los denominadores. A veces, cuando los denominadores están formados por números muy sencillos, podemos quitar los denominadores a simple ojo. A ojo. Sí, sí, a ojo. Pero, ¿sabéis qué? No tenemos prisa. Nos gusta hacer este vídeo. Vamos a aplicar el método del mínimo común múltiplo. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, el mínimo común múltiplo de 5 y de 10. De 5 y de 10. ¿Y qué es esto del mínimo común múltiplo, Juan? ¿Por qué tenemos que calcular el mínimo común múltiplo? Bueno, pues mira, el mínimo común múltiplo es un número muy especial porque es el número más pequeñito de todos que puede ser dividido de forma exacta por el 5 y por el 10. El número más pequeño posible que tiene esta propiedad. Y fijaos cuando tenga el mínimo común múltiplo en mis manos lo que voy a poder hacer con él. Voy a hacer maravillas con él. El mínimo común múltiplo se calcula de la siguiente manera. Mira, lo primero de todo, tengo que romper los números en factores primos. Es decir, los números que hay aquí, el 5 y el 10, tengo que golpearlos y romperlos en producto de números más pequeños que a su vez no se pueden romper. Estos son números primos. Bueno, el 5 si lo golpeo muy fuerte, ¿se puede romper en números más pequeños? No. El 5 es un número que no se rompe en nada. Es un número primo. Lo que no se rompe se dice que es primo. Pues 5. ¿Y el 10 qué? ¿El 10 qué? Si yo golpeo el 10, ¿se puede romper en números más pequeños que multiplicados entre sí dan 10? Pues sí, el 10 es un número compuesto y se puede romper, se puede descomponer en dos números. El 2 y el 5. Mira, el 2 y el 5. Si yo multiplico 2 por 5, obtengo 10. Pues acabo de descomponer los números en factores primos. ¿Y qué hago con esta descomposición? Pues aplicando una receta, aplicando una receta, puedo hallar el mínimo común múltiplo. La receta es esta. El mínimo común múltiplo se halla. Eligiendo de los números que hay aquí los comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Estos números hay que multiplicarlos entre sí. Bueno, ¿qué números tengo aquí? Pues tengo 2 y 5. Pues mira, simplemente el mínimo común múltiplo va a ser el producto de 2 por 5. 2 por 5, es decir, esto va a ser igual a 10. El mínimo común múltiplo, en este caso, va a ser igual a 10. Si hay dudas sobre el mínimo común múltiplo, por favor, ese vídeo ahora mismo. Un vídeo especial de mínimo común múltiplo. Y luego regresas aquí tranquilamente. Bueno, 10 es el mínimo común múltiplo. Este número tiene una propiedad fantástica, fabulosa. Resulta que yo, si multiplico este miembro por el mínimo común múltiplo y este miembro por el mínimo común múltiplo, claro, lo que haga un miembro de la ecuación lo tengo que hacer en el otro. Propiedad de la igualdad. Bueno, pues si yo multiplico todo esto por el mínimo común múltiplo y todo esto por el mínimo común múltiplo y hago unas simplificaciones, se me van los denominadores. Por eso, como locos, buscamos hallar el mínimo común múltiplo. Tener el mínimo común múltiplo en la mano. Venga, Juan, vamos, 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 vamos. Voy a multiplicar esto por 10. Lo pongo dentro de un corazón. Esto por 10 y esto por 10. Mira, 10 multiplicado por esto que hay aquí y 10 multiplicado por esto que hay aquí y vais a ver lo que pasa. 3x menos 1 dividido entre 5 más 3x menos 15 esto igual a 10 por esto. Voy a operar aquí. El 10 va a multiplicar a todos los términos que hay en este miembro. 10 por 3x menos 1 dividido entre 5 más 10 por 3x menos 10 por 15 y esto igual... Mira, aquí ya puedo simplificar. Puedo simplificar esto con esto y simplemente escribo 3x... 3x más 3. Aquí está. Si hay alguna duda, por favor, zona de comentarios, ¿vale? Necesito espacio. Así que voy a borrar esto, esto y esto que hay aquí. Y de aquí me voy a pasar ahí arriba. Venga, pongo aquí un asterisco. Esto que hay aquí lo borro. Sí, sí, muy bien todo. Y continúo operando con toda tranquilidad. No hay que estresarse. Vamos bien, vamos bien de tiempo. Todo bajo control. De aquí me paso aquí. Y mira, el 10 multiplica a esto y está dividido entre 5. Pero no voy a multiplicar. Mira, esto que hay aquí voy a simplificarlo. Pero tranquilamente, ¿vale? Mira, tenemos 10. Pero 10 es 2 por 5. Mira, 2 por 5. Esto es 10. 10 es 2 por 5. 2 por 5. 2 por 5 que multiplica a 3x menos 1 dividido entre 5 más 10 por 3, 30. Pues más 30x menos 10 por 15. Pues menos 150 igual a 3x más 3. 3x más 3. Esto lo pongo encerradito, separadito. Y mirad qué bonito. Mirad qué bonito. Mira lo que voy a hacer con esto. Este 5 cae aquí. Con este 5 cae aquí. Se cancelan. Y chicos, ¿qué ha pasado con los denominadores? Pues que ya no tenemos denominadores. Ya no tenemos un grano en el culo. ¡Qué bien! Pues venga, seamos felices. 2 por 3x menos 1 más 30x menos 150 igual a 3x más 3. Bien. Ha nacido un paréntesis. Nos lo cargamos enseguida. El 2 multiplica a lo que hay dentro del paréntesis. Tenemos 2 por 3x. Esto es 6x menos 2 por 1, 2. Más 30x menos 150 igual a 3x más 3. Ha llegado el momento de ponerse muy serios, de borrar todo lo que nos moleste y atarse los machos. Venga, vamos a darlo todo porque estamos ya terminando este ejercicio tan bonito de Juan García. Vamos a ver qué podemos hacer con esto que tenemos aquí. Mira, tenemos x aquí y aquí también. Pues cada oveja con su pareja, las x con las x, los números con los números, 6x y 30x, esto es 36x. Y fíjate, tenemos menos 150 y menos 2. Por favor, esto es menos 152. Menos 152 igual a 3x más 3. ¡Qué maravilla! Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que intentar que en un miembro estén todas las x y en el otro miembro estén los números, que no son incógnitas. Este 3x, aquí no está bien. Mira lo que voy a hacer con él. Me lo voy a cargar, me lo voy a cargar restando este miembro por 3x. Este miembro, a este miembro le quito 3x. Ahí está. Pero lo que haga en un miembro tengo que hacerlo en el otro. Así que, si de aquí yo quito 3x, aquí tengo que hacer lo mismo. ¿Y qué he conseguido haciendo esta tontería? Pues mira lo que he conseguido. El 3x, el menos 3x se cancela. Y entonces tengo, entonces tengo 36x menos 3, pues menos 33. Menos 33x menos 152 igual a 3. Fíjate, estoy casi, casi, casi terminando. Esto es positivo. 36 menos 3x es 33x. Esto me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, sumo aquí 152. A este miembro le sumo 152. Pero lo que haga en un miembro tengo que hacerlo en el otro. Para que la ecuación siga siendo equivalente. Pues aquí sumo también 152. Y haciendo esta cosita, mira, mira, mira. Esto y esto se simplifica. Y obtengo finalmente, a ver que se vea bien. Sí, puedo escribir aquí. Pues 33x igual a 152 más 3, 155. Bien, me paso a esta otra parte de la pizarra. 33x igual a 155. Esto es lo que tengo. ¿La x está sola? No, todavía no está la x sola. Pero lo va a estar muy pronto. Muy pronto va a estar la x solita, como ya quería. ¿Qué puedo hacer para que la x esté sola? Pues mira, con este rotulador rojo voy a dividir esto entre 33. Y lo que haga en un miembro lo tengo que hacer en el otro. Para que la ecuación siga siendo equivalente. ¿Y por qué he hecho esta operación? Pues mira, he hecho esto porque el 33 con el 33 se simplifica. Y la x queda sola. Es decir, acabo de resolver esta ecuación. x es igual a 155 dividido entre 33. ¿Y podemos simplificar aquí algo? Pues no. No. Si yo divido esto entre esto, no va a dar exacto. Si yo divido esto entre 3 y esto entre 3, no va a dar exacto. Mira, imposible. La ecuación se ha terminado. Esta es la solución. Podríamos hacer la prueba cogiendo la x y sustituyéndola aquí, aquí y allá. Pero no lo vamos a hacer. Está bien. Si no me he equivocado, está bien. ¿Vale? Bueno, pues, querido seguidor del canal de Matemáticas con Juan. Juan García, muchísimas gracias por haberme enviado este ejercicio tan bonito. Espero que te haya servido de ayuda. O sea, cualquiera que esté viendo el vídeo y tenga algún problema, por favor, que me lo pase. Que me lo pase. Que lo vamos a resolver aquí, tranquilamente, como este ejercicio. El ejercicio ha terminado, pero el vídeo no. En la zona de comentarios podemos mantener vivo este vídeo. Muy importante, suscribíos a este canal, Matemáticas con Juan. Venga, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!